Comienza la fiesta de Un balde de agua fría para todos A mí personalmente también me sorprendió No lo esperábamos Uno puede ganar y perder Pero no es que veníamos confiados a ganar Pero bueno, históricamente siempre estuvimos en las finales Y la verdad que te deprime un poco Pero bueno, hoy otra vez acá, otra vez enfrentando a SIDECO Como lo hacíamos siempre en las primeras ediciones Así que los partidos se juegan a ganar Y bueno, acá estamos Bueno Cristian, seguramente la expectativa era jugar el segundo partido de la fecha Pero aquí están con Cedalo, el rival de toda la vida Sí, el rival de toda la vida Como recién hablábamos con Gillo Que me dice la primera vez en la historia Que ningún equipo de Lanús llega a la final Pero bueno, nosotros estamos en una etapa distinta A los de los demás equipos Están trabajando conmigo hace poco Por más que arrancamos en enero Lleva un tiempo de adaptación De ellas a mí, de mí a ellas Así que bueno, tranquilo Ayer Luján sin duda nos ganó muy bien Muy ordenados Así que bueno, a trabajar en función del futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Decíamos en el transcurso de la final que si algo bueno le terminaba pasando a estudiantes en este partido había muchos factores pero uno de ellos era Natalia Peluso que hizo un partido tremendo ¿eh? ¡Imparable! Gracias La verdad que si bien es un super 4 recién empieza el año los partidos son son competitivos son duros se vio y por suerte arrancamos el año bien. Qué intenso, ¿no? Qué físico el partido, qué áspero. Sí, bastante. Por ahí ahora se juega más con lo físico y acá se notó. Luján tiene jugadoras muy fuertes, altas y siempre se da lo Luján, Sigueco. Por eso estamos acá, ¿no? Todas. Antes del torneo la pegamos, dijimos, ojo que estudiantes es especialista en torneos cortos, te lleva a los nacionales y ahora se van a especializar en Super 4 también. Y la idea, la verdad que es apuntar a un metro porque siempre en los torneos fuertes como que nos concentramos, son tres días que dejamos todo, todas trabajamos, estudiamos, entrenamos a la vez. Y lo que nos cuesta es un torneo largo, es la idea del club de este año, de poder lograrlo también. Bueno, pero ¿cuánto vale esto, no? Sacaron a Ferro, dijimos, guardando alguna cosita. El gran punto lo dan ayer bajando al bicampeón invicto metropolitano como es Sedalo y hoy bajan a un equipo que va siempre para adelante como loco. Sí, no subestimamos a ninguna. Ferro tiene lo suyo, Sedalo, Luján. Al que venga a nosotros, la primera lucha la tenemos con estudiantes. Siempre lo pensamos así y es una idea de superarnos este año lograr un torneo largo también de uno corto. Así que nada, estamos contentos. ¿Cómo se hace para jugar con la cancha cambiada y hacer tantos goles y hacer tanto despelota en la defensa rival? No, la verdad que siempre jugué central de chica y después de hace pocos años me están poniendo el lateral derecho, me cuesta un montón. Pero bueno, intento entrenar todo el tiempo del lateral derecho porque hay que ocupar el lugar y yo estoy más que agradecida de estar adentro de las siete, así que donde tenga que jugar, voy a jugar y hacer lo que mejor pueda. La tipa con mucha humildad dice le cuesta un montón. Imaginate lo que le costó a Luján pararla y marcarla. Así que felicitaciones, vieja. Realmente partidas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Yasmil, un nuevo título y este muy disfrutado porque bajaron a todos los popes de la categoría. Sí, excelente. Mejor imposible. La verdad le pusimos mucha garra, mucho corazón, mucha fuerza y no estábamos confiados pero teníamos mucha confianza una con otra. ¿Cómo les gustan estos torneos a ustedes? Sí, nos encantan. Aparte nos unen mucho como grupo, hay mucho cambio generacional y que también están entusiasmadas y que los torneos cortos para nosotros son las mejores. Están conmovidas, las veo un poquito tocadas, emocionadas. Sí, sí. Sí, yo particularmente porque este es el último año, vaya, me retiro. Y lo voy a extrañar mucho, son 19 años, 19 años en cancha con dos años interrumpidos por hijos pero es el deporte de mi vida. Pero así es último año, ¿hablas de 2011 o 2012? No, no, es el último torneo, ya no jugo más. ¿No jugas más después de este partido? No, 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 porque mi marido trabaja mucho y yo también tengo club, estoy dando clases, así que no me dan los horarios y bueno, lo decidimos así. Bueno, la mejor manera para despedirse. Felicitaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.